Muy buenos días, bienvenidos sean todos al 8º Congreso Nacional de Lenguaje y Comunicación. Es muy grato comunicarnos con ustedes a través de videoconferencia desde las instalaciones de CONALEP Nacional en Metepec, Estado de México, donde les enviamos un afectuoso y cordial saludo de parte de nuestra directora general, la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, quien está muy atenta al seguimiento de las acciones y actividades que realizamos en torno a la prueba Planea. En este momento nos encontramos aquí en el estudio de televisión de oficinas nacionales con el equipo de trabajo de la Secretaría Académica. Nos acompaña el maestro Emanuel Obregón, coordinador de la DAOCE, la licenciada Silvia Alejandra Guzmán Saldaña, directora de diseño curricular, y la licenciada Marisa Huitrón, coordinadora de la misma dirección de diseño curricular. En esta ocasión estamos dando seguimiento a uno de los acuerdos del séptimo encuentro nacional de lenguaje y comunicación y matemáticas, en el cual hicimos el compromiso de llevar a cabo el octavo encuentro de manera, a través de videoconferencia, tuvimos que diferir un poco a la fecha por el cierre del semestre, evaluando, ¿verdad?, que en esas fechas, finales de junio, los docentes están cerrando sus módulos, están entregando evaluaciones, la realización de las asesorías intersemestrales, en fin, lo que todos ustedes ya saben. Por eso tuvimos que diferirlo un poquito más. Sin embargo, estamos muy atentos a todas las actividades que se realizan en los planteles y en los colegios estatales en torno a la prueba planea, a la adquisición de las habilidades de lenguaje y comunicación y matemáticas. Como ustedes lo saben, para este encuentro nos estamos enfocando en las diversas actividades que se realizan en la preparación de nuestros alumnos. El plan de mejora es una de las herramientas que más nos apoyan, en el cual están detalladas o detalla cada plantel, cada colegio estatal, las actividades a realizar en base a la estrategia nacional que se diseñó en la Secretaría Académica con apoyo de las tres direcciones, diseño curricular, formación académica y la DAOCE, la Dirección de Acreditación y Operación de Centros de Evaluación. En este sentido, de una manera, vamos a decir, por tomar un ejemplo, consideramos a los 27 planteles del Distrito Federal, en el cual se revisaron los planes de mejora realizados por cada uno de estos planteles. En ese sentido, vemos con mucho gusto que algunos planteles sí están atendiendo las estrategias que les señalamos, sin embargo, algunos otros no. Es penoso decirlo, ¿verdad?, pero nos preocupa, nos preocupa que varios planteles del Distrito Federal de la Ciudad de México, que tomamos como ejemplo, pero estamos revisando los de cada uno de los colegios estatales, de todos los planteles, no hayan enviado sus reportes. O sea, la verdad, estamos seguros que sí están haciendo actividades, pero no han enviado los reportes. Precisamente son los planteles de Álvaro Obregón II, Gustavo Amadero II, Hasta Oacán y Venustiano Carranza I. Entonces, yo les pediría a los responsables de estas áreas y a los directores de planteles, ayúdenos, envíen los reportes. De ninguna manera señalamos que no están haciendo actividades, sino simplemente no nos enviaron los planes de mejora. Y sí es básico, ¿verdad?, para tener la seguridad que están cumpliendo con las estrategias que desde aquí les estamos dando. Y tenemos plena confianza de que así es. Ahora, esperamos, ¿verdad?, que la realización y el cumplimiento de estas estrategias, de estas acciones, permitan que mejoremos nuestros resultados para la prueba en la cual estuvimos participando en el mes de abril del presente año. Pues bueno, en ese sentido, me voy a permitir ceder la palabra a la licenciada Silvia Alejandra Guzmán, directora de diseño curricular, y al mismo tiempo, posteriormente, a la licenciada Marisa Huitrón, y al maestro Emanuel Obregón. Adelante, licenciada Silvia Alejandra, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un honor volvernos a encontrar ahora en el octavo Encuentro Nacional de Docentes de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. A todos los colegios estatales, a la unidad de operación desconcentrada, y a la representación del CONALEP en el estado de Oaxaca. Los estamos saludando desde el estudio de Metepec, con la intención, pues, de dar seguimiento a esta serie de actividades que hemos venido instrumentando con todos ustedes, con docentes, alumnos, personal administrativo, e incluso padres de familia que de manera muy activa han estado apoyando todas estas actividades para desarrollar las competencias de nuestros estudiantes, tanto en el área de Lenguaje y Comunicación, como en Matemáticas. Estamos en un momento crucial porque ya en breve se estarán publicando los resultados de la prueba Planea 2016. Sabemos de antemano que todos los esfuerzos que se han hecho a través de los equipos de trabajo en todas las entidades federativas, redundarán en resultados muy positivos, no sólo hacia nuestros alumnos que ya egresaron, sino también en los alumnos que están logrando transitar hacia tercero y quinto semestre. Es un momento crucial también porque estaremos recibiendo a partir del mes de agosto a estudiantes de nuevo ingreso y eso nos permitirá trabajar con alumnos de primero, tercero y quinto semestres. Aquí la idea es no esperar a que nos llegue la aplicación de la prueba con nuestros estudiantes de sexto semestre, sino seguir trabajando de manera paralela con estudiantes de otros grados para que los resultados impacten de manera favorable. Ahora bien, hemos estado revisando los planes de mejora que nos han hecho llegar todos y cada uno de los planteles y los propios colegios estatales. Será importante estar trabajando de manera integral, no sólo en una habilidad como nos hemos podido percatar, sino también mezclando las actividades tanto de matemáticas como de lenguaje y comunicación. Hay planteles donde de manera recurrente ya se ha vuelto una buena práctica el estar aplicando el simulador y estas prácticas de entrenamiento han permitido mejorar los resultados porque ellos mismos se han percatado a través de los análisis que realizan, que hay mejoras en cada uno de los estudiantes tras cada una de las aplicaciones que vienen realizando. Por ello, recomendamos a todos que de manera general diseñemos este proyecto y que quede plasmado en el plan de mejora actividades de comunicación, de matemáticas, en el uso del simulador, seguir realizando concursos de fomento a la lectura, concursos de habilidades matemáticas. Recuerden que otras de las herramientas muy valiosas a las cuales han podido ustedes recurrir y hacer uso está, por ejemplo, la plataforma Khan Academy, donde cada día observamos que hay más alumnos que ingresan y muchos más docentes que ya lo volvieron una práctica y que están institucionalizando todas y cada una de estas actividades. Es así que una vez que conozcamos los resultados de la aplicación de Prueba Planea 2016, les pedimos nuevamente revisar estos resultados, analizarlos para que se focalice el plan de mejora. Tenemos ya una serie de actividades programadas, pero los resultados son el referente que nos permitirán focalizar cuáles son las acciones que estaremos haciendo en lo que resta del año 2016 y previo a la aplicación 2017. Esto adquiere vital importancia, de ahí las recomendaciones que les hacemos desde oficinas nacionales. Y por mi parte, la dirección de diseño curricular con todo el equipo de trabajo, nuevamente nos ponemos a sus órdenes para delinear las acciones que habremos de tomar y el rumbo que habrá de seguir a partir de este próximo mes de agosto, cuando estaremos iniciando el ciclo escolar 2016-2017. Enhorabuena, estaremos alertas y ansiosos de revisar estos resultados. Sin más preámbulos, agradezco mucho su atención y cedo el uso de la voz a la licenciada Maritza Huitrón y al maestro Emanuel Obregón. Que tengan excelente día. Ok, muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por cedernos la palabra. Pues, como ya lo comentaron, vamos a abundar un poco más en las actividades que sería conveniente que se abordaran dentro de los planes de mejora y que de manera general, cada quien las puede programar de acuerdo a sus recursos, tiempos y todas las condiciones que se tengan en cada uno de los planteles. Vamos a presentar una lámina. En la lámina van a ver cuáles son estas actividades y vamos a ir abordando cada una de ellas. En primer lugar, está la difusión de la prueba planea en las jornadas de inducción y esto va enfocado principalmente a los alumnos de nuevo ingreso. Hay un tema general donde se puede abordar esta parte. Lo interesante aquí es que los alumnos, desde que ingresan al colegio, sepan que se van a enfrentar cuando lleguen al sexto semestre a esta evaluación y de lo que va a estar pasando con sus compañeros, sobre todo de estas fechas hasta marzo, abril del siguiente año, con sus compañeros que están en la última generación y que van a estar inmersos prácticamente todos los actores involucrados en el plantel, es decir, administrativos, docentes, los propios alumnos que van a presentar la prueba, pero también los compañeros que apenas están ingresando. Entonces, desde ahí que sepan que se van a enfrentar a ella y cuáles son los recursos y asesorías y actividades de preparación o de reforzamiento que ellos pueden tener en el momento en que se acerque la hora de presentar la prueba planea. Tenemos también el uso y aprovechamiento de la plataforma Khan Academy. En este caso, la plataforma debe ser utilizada por todos los alumnos de todos los semestres, ya que los contenidos o los ejercicios que contiene esta plataforma pues están dirigidos a alumnos de todos los niveles. Entonces, desde primer semestre también pueden empezar a utilizar esta plataforma. Lo interesante y eso lo vamos a ver ya con mayor detenimiento con Emanuel es las acciones que se han venido llevando a cabo para socializar y hacer de manera general el uso de esta plataforma y, como lo comentamos, que participen los alumnos de todos los semestres. También tenemos la difusión, uso y aprovechamiento de los recursos didácticos para la prueba planea, los que ya han sido socializados en los encuentros y que también están disponibles en la red académica y también se les ha hecho llegar, además, mediante CDs a sus colegios estatales. Todos estos recursos los pueden ustedes utilizar tanto en las clases de comunicación y matemáticas, es decir, con los alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto semestres, pero también en las actividades de reforzamiento con los alumnos que están por presentar la prueba. Vamos a hacer un uso, una difusión de estos recursos nuevamente para que ustedes, si no han identificado dónde se encuentran, los puedan localizar fácilmente. Pero red académica, dentro del portal institucional, seguramente ahí ustedes encontrarán lo que necesitan, ya sea de comunicación o de matemáticas. También tenemos el uso del simulador CONALEP. Este simulador, ustedes bien lo conocen, ya lo han estado utilizando desde varios años atrás, de manera intensa el año pasado, y ya en algunos planteles como Azcapotzalco, Tlahuac y por ahí un plantel de Veracruz, empezaron ya a utilizar esta herramienta con sus alumnos de cuarto semestre, es decir, los que ya próximos están a presentar la prueba en el siguiente año. Y la idea es que esto lo utilicemos todos de manera general para obtener un diagnóstico e ir focalizando, localizando cuáles son las debilidades que tienen los alumnos para tener asesorías en algunos temas que a través de este diagnóstico se puedan identificar. También la realización de talleres de fortalecimiento de competencias lectoras y matemáticas. Ya los docentes que han asistido a los encuentros, ya sea de manera presencial o por este medio mediante videoconferencia, pues han visto cuáles son las estrategias que se pueden utilizar. Las estamos publicando también en el Facebook, en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, para que ustedes puedan enterarse de qué es lo que están utilizando y aplicando otros docentes en otros lugares y que a ustedes les puede ser de utilidad. También no dejar de lado la realización de actividades de fomento a la lectura para, de esta manera, hacer una actividad permanente sobre esta parte. Desde los módulos de comunicación, que se tratan temas relacionados con esto, pues se pueden ir abordando actividades donde se fomente la lectura y donde ustedes ya dentro de, muchos de ustedes, en sus programas de fomento a la lectura, donde hacen clubes de lectura, círculos y concursos inclusive, pues se siga manteniendo esta actividad de manera permanente, ya que no solamente puede ayudar a fortalecer las competencias lectoras precisamente para la prueba planea, sino son competencias para la vida y eso lo hemos visto también en las genéricas, tiene que ver con las genéricas, está detrás de esto. Entonces, tenemos que fomentar estas actividades de manera permanente para que se hagan un hábito. Y finalmente, pues también dar continuidad a los encuentros, como lo hemos venido haciendo desde el año pasado, ya vamos en el octavo, como bien lo comentó la maestra Salazar, en el octavo encuentro de lenguaje y comunicación y matemáticas y la idea es seguir con estos encuentros para que continuemos la reflexión y el compartir las experiencias que hemos tenido cada uno en nuestros planteles y con nuestros alumnos. Bueno, en esta parte de los planes de Mefora, estas son las actividades que de manera general nos gustaría que ustedes estuvieran considerando y muchos de ustedes ya lo hicieron. Como ya lo comentó la maestra Salazar, en algunos casos ya nos llegaron sus documentos donde está perfectamente programado cuáles son las actividades que van a llevar a cabo, en otros casos todavía no los tenemos. La idea es que tengamos la totalidad de los documentos para que podamos hacer un análisis que, como comentaba la maestra, también ya hicimos algo más a fondo en el caso de los planteles de la Ciudad de México e identificamos algunos que están muy completos como, por ejemplo, el del plantel Azcapotzalco donde se están llevando a cabo actividades de todo tipo tanto de comunicación como de matemáticas, el uso del simulador, actividades de fomento a la lectura y además están participando no solamente alumnos de quinto semestre o cuarto semestre, sino de semestres anteriores con la idea de que se vayan involucrando con esta prueba, con los tipos de reactivos que se aplican ahí y podamos, en el momento en que a ellos les corresponda aplicar esta prueba, pues les sea muy natural. Entonces, en el caso de Azcapotzalco, por ejemplo, ya, como lo comentaba, aplicaron el simulador a los alumnos de cuarto semestre, lo tienen programado, el plantel Tláhuac también y en este caso, este es el ejemplo donde está mucho más completa la información con relación a estos planes de mejora. También tenemos algunos que, pues, solamente están programando actividades para una sola área, es decir, ya sea comunicación o solo matemáticas y como ya lo comentaba también la licenciada Silvia, la idea es que estas actividades sean de manera integral, no se trate por un lado comunicación, por otro lado matemáticas, sino que el plan de mejora contenga actividades de ambos casos e involucre a todos los alumnos del plantel, no solamente a los que están próximos a aplicar la prueba, sino también a los alumnos de los primeros semestres. Entonces, por ahí, en algún momento les haremos llegar cuáles son las observaciones o cuáles son los comentarios y las sugerencias para complementar estos planes de mejora, que sobre todo se hará con base en los resultados que también ya se comentó, están próximos a publicarse. Estos resultados, en cuanto lleguen o se publiquen desde la SEP, haremos el filtro de los planteles con Alep, como se hizo el año pasado y los publicaremos en la red académica, como ahorita ustedes pueden consultar por entidad y plantel y turno, cuáles fueron los resultados que obtuvieron comparándose con la última aplicación, en este caso, enlace preescalado, rescalado, perdón, y ahí es donde ustedes van a poder identificar también o consultar sus resultados a nivel plantel. Entonces, estaremos todos atentos en el momento en que surjan estos resultados para que, pues, hagamos el procesamiento necesario de tal manera que ustedes los tengan muy a la mano y muy digeridos para no estar filtrando con otras escuelas y estar haciendo otro tipo de cuestiones, sino solamente lo que corresponde al CONALEP. Entonces, de todas estas actividades, una donde se ha puesto muy especial atención y se ha estado haciendo gestiones que nos va a platicar en este momento, Emanuel, es en la plataforma Khan Academy. Se ha estado utilizando esta plataforma en algunos casos, pero, pues, quisiéramos que se hiciera de manera más generalizada y para ello ya se están haciendo algunos preparativos donde Emanuel nos va a compartir y a explicar en qué consiste estas gestiones que se están haciendo directamente con Khan Academy. Gracias. Le cedo la palabra, entonces, al maestro Emanuel para que nos platique sobre este tema. Muchas gracias, Maritza. Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Un saludo a todos nuestros directores estatales, a todo el personal de formación técnica de todos los planteles del CONALEP a nivel nacional. Pues, como lo comentaba Maritza, la cuestión de lenguaje y comunicación y matemáticas, pues, no son dos cuestiones que van por separado. De hecho, para nosotros, el CONALEP, en nuestra responsabilidad de prepararlos para la vida, para su trabajo y para continuar sus estudios, lo que también detectamos, por ejemplo, es que en la prueba planea y en todo lo que estamos haciendo, está una parte que es lenguaje y comunicación, otra parte que es matemáticas y si quisieran ver otras habilidades más que las personas debemos de tener para ejercer nuestra profesión, pues, por ejemplo, está la comunicación oral, ¿no? Que en esta parte, bueno, pues, no tenemos una evaluación portal en la prueba planea, sin embargo, así como no hay una línea de estudio acerca de qué es lo que tenemos que hacer en lenguaje y comunicación para prueba planea, sino que nosotros, con toda la experiencia que tiene el equipo de CONALEP, lo vamos diseñando y lo mismo en matemáticas, entonces, así mismo, les recomendamos a todos los directivos, a todas las personas de formación técnica, a todos los docentes y a todos los alumnos, que ellos tomen responsabilidad de su propio desarrollo y nosotros les damos una guía para que aumenten sus habilidades en lenguaje y comunicación, aumenten sus habilidades en matemáticas, pero no son todas las habilidades que van a necesitar en la vida, entonces, busquen ustedes nuevas habilidades, comunicación oral, ahorita les comentábamos una, liderazgo, actitud, hay muchas, muchas, muchas habilidades que van a requerir en su campo laboral desde ahora y en adelante, ¿no? Continuando con el tema que me comentaba Marisa, es cierto, hemos estado haciendo muchos intentos por lograr convenios, lograr acercamientos, lograr colaboraciones con todas las organizaciones que nos puedan dar beneficios para el aprendizaje de ustedes, los alumnos, de los docentes y de toda nuestra comunidad, uno de ellos ha sido el acercamiento que hemos tenido con el señor Rolando Núñez Baza que es presidente de América Latina en Khan Academy, ya tenemos unas reuniones con ellos y parte de la colaboración por ejemplo, es que en la plataforma Khan Academy pues está diseñada para que los profesores tengan la función de tutor y entonces tengan algunos alumnos y les vayan dando el seguimiento acerca de cómo van aprendiendo los módulos de matemáticas. Bueno, pues la plataforma por ejemplo no está diseñada para que haya una persona que está monitoreando la actividad de los tutores o de los alumnos en un sistema tan grande como es el CONALEP pero con la cooperación con la colaboración de ellos hemos podido darle un poco de seguimiento a quienes están participando por medio del CONALEP en la plataforma. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de solicitar algún listado a las direcciones estatales acerca de cuáles eran los correos de los docentes que están manejando Khan Academy. Tuvimos una respuesta interesante con un número de 139 correos de docentes que están utilizando Khan Academy y entonces sabemos que a esas 139 cuentas de correo están alineadas 21,428 cuentas de alumnos de Khan Academy que lo están utilizando. Es pertinente mencionar en este preciso momento que estimamos nosotros que tenemos mucho más de 139 docentes aplicando Khan Academy dentro de los planteles de CONALEP por lo cual me permito solicitar a todos los docentes que nos están viendo a todos los directores estatales a todos los encargados de formación técnica que por favor recopilen una mayor cantidad de estos correos electrónicos con los cuales nuestros docentes están accesando Khan Academy y hagan el favor de mandarlo a mi correo institucional que es eobregón arroba conalep punto edu punto mx lo repito eobregón arroba conalep punto edu punto mx esto nos va a permitir poder identificar una mayor cantidad de docentes y de alumnos que están utilizando Khan Academy y vamos a poder incorporar mayor interés por parte del organismo por parte de la plataforma para futuras colaboraciones tenemos muchas propuestas en la mesa y dependen sobre todo de que tanta experiencia y que tanta intensidad estamos logrando nosotros incorporar Khan Academy a nuestros alumnos y a nuestros docentes esa es en la parte por ejemplo de la interacción que estamos teniendo con 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 el organismo Khan Academy que es lo que estuvimos haciendo por ejemplo en 2015 2016 como preparación para la prueba planea media superior 2016 estuvimos dándole como dijo mi compañera Maritza estuvimos dando prioridad a los alumnos que presentaban la prueba que era quinto y sexto semestre sin embargo se les comentó que si había oportunidad de además de priorizar quinto y sexto semestre si había oportunidad de empezar a integrar a los alumnos de primero segundo tercer y cuarto a la implementación de Khan Academy se los agradecíamos mucho porque era tan pronto terminamos la primera fase podíamos seguir con ellos nuestra primera fase ya terminó entonces es el momento de continuar con la implementación de Khan Academy para todos los demás niveles uno de de estas anotaciones que vamos a hacer es también implementarlo desde los alumnos de nuevo ingreso donde estamos viendo pues la posibilidad de que desde que llegan a los plantel y antes de que inicien las clases organizadas pues que tengan alguna inducción en este tipo para lo cual como les comentaba en la responsabilidad que tenemos cada uno sobre todo los alumnos cada la responsabilidad que tiene cada uno de ellos en su desarrollo profesional cabe mencionar que nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos pero también hay que reconocer que no somos los pioneros en esto es decir Khan Academy existe hace ya algunos años y hay una gran cantidad de tutoriales disponibles en internet en youtube por ejemplo entonces si nosotros tenemos ya unos tutoriales cargados en la plataforma en youtube en nuestro canal de Conalep y ese tutorial el alumno el docente considera que no es suficiente bueno lo invitamos a que o consulte otro o grave su propio tutorial y no lo haga saber nosotros con mucho gusto incorporamos todo el material y todo el apoyo que nos den para el beneficio de nuestro sistema entonces retomando en el año 2000 o en el ciclo 2015 2016 nosotros la recomendación que hicimos acerca de la implementación de Khan Academy eran cuatro módulos el módulo de matemáticas elementales aritmética fundamentos de álgebra y preálgebra si ustedes entran a Khan Academy en la actualidad del día de hoy se van a dar cuenta que los temas están cambiando entonces para 2016 2017 vamos a manejar algunos otros módulos y también muy probablemente vayamos a ver más material disponible sobre todo en español en la página de Khan Academy en español ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para el próximo ciclo 2016-2017? vamos a implementar matemáticas de Khan Academy en todos los semestres desde los alumnos de nuevo ingreso como les comenté hace un momento para ello ¿qué vamos a requerir? vamos a requerir de entrada hacer capacitación para los docentes ya tenemos un curso en virtual o una plática virtual que está grabada y está colgada en el portal de Conalep de YouTube está disponible y también hemos tenido oportunidad de hacer algunas capacitaciones presenciales en los estados de Quintana Roo y de Yucatán donde tuvimos la oportunidad de convivir con docentes del área de matemáticas en estos dos estados a los cuales les mandamos un gran saludo por toda la colaboración que tuvieron con nosotros y la implementación que están haciendo entonces estamos disponibles para ese tipo de apoyo en la cuestión de conferencias virtuales o sea o sean presenciales otra de las cosas que hemos visto en las prácticas exitosas de algunos planteles es el préstamo o la asignación de las salas de cómputo o de laboratorios de informática para algunos de los grupos que tienen que empezar a implementar la Cana Academy sabemos que no todos nuestros alumnos tienen una computadora con acceso a internet en su casa o tienen acceso a alguna de ellas en alguna otra parte fuera de nuestros planteles por lo cual siempre les pedimos que es muy valioso el apoyo que podamos tener dentro del plantel para que los alumnos registren su cuenta empiecen a colaborar con la plataforma entonces esa es una segunda parte que les pedimos la primera era la capacitación y la segunda el apoyo con el acceso a este tipo de aulas una novedad que se inserta a partir de este de este próximo ciclo de agosto septiembre es que existen los módulos de ciencias que son física química biología salud y medicina existen ya con cada vez con más contenido en español entonces es bien importante que los docentes empiecen a revisar este contenido y así como los de matemáticas han estado implementando y han estado viendo los buenos resultados que tiene que el alumno dentro y fuera de clase aumente su habilidad matemática es bien importante que los maestros de estos módulos de ciencias también vayan explorando que particularidades trae Khan Academy en ciencias y vayan haciendo sus propuestas de incorporación de este material para reforzar su práctica y su enseñanza otro de los temas que hemos tenido latentes y que fue uno de los beneficios detectados por parte de los docentes hacia nosotros es que cuando empezamos la implementación de Khan Academy nos dimos cuenta que algunos maestros tenían la tentación bueno pues de usar el Khan Academy para explicar su módulo actual que estaban impartiendo digamos algebra 2 y se daban cuenta por ejemplo que bueno el nivel que traía algebra 2 en Khan Academy era un nivel bastante formal y avanzado y que los alumnos necesitaban nivelar sus habilidades matemáticas es decir es cierto que como vienen de distintos antecedentes escolares pues es de esperarse que traigan distintos niveles de aprovechamiento o de habilidades en matemáticas uno de los de los comentarios recurrentes de los docentes fue que el Khan Academy también nos servía para nivelar el la habilidad matemática que traían los muchachos vamos a estar al pendiente de la plataforma porque es muy probable que lancen muy muy pronto lancen los niveles de matemáticas según los grados escolares en México si ustedes tienen la oportunidad de entrar al Khan Academy en inglés van a ver que si existen estos niveles para los grados en Estados Unidos los grados de primaria en Estados Unidos y muy probablemente ya los vamos a tener también para los grados alineados al sistema de educación en México entonces vamos a estar al pendiente de esta información de estos temas que sean liberados y si es así pues también vamos a hacer lo posible por nivelar a nuestros muchachos para que tengan mejores habilidades para concluir la parte de matemáticas reitero el comentario acerca de la responsabilidad y la actitud nosotros desde oficinas nacionales hacemos todo 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 lo que tenemos a nuestro alcance para hacerles llegar a ustedes las herramientas las plataformas y los insumos el conocimiento todo lo que lo que podamos recopilar hacemos todo lo posible por dárselos nosotros sabemos que no podemos completar todo lo que existe y estamos abiertos a que ustedes nos retroalimenten nos guíen nos apoyen en la cuestión de recopilar plataformas recopilar conocimiento y transferirlo a todos nuestros compañeros esta es la parte donde comentaba que es una responsabilidad y una actitud es decir si ustedes encuentran estas nuevas plataformas estos nuevos contenidos nuevas herramientas o ahora que se utiliza mucho con los con los celulares nuevas aplicaciones de teléfonos móviles o de portales pues que nos las hagan saber con mucho con mucho gusto nosotros las revisaremos y las haremos del conocimiento de toda nuestra comunidad para el bien de todos ya sea para una prueba o para la vida que tanto nos importa desde oficinas nacionales que todos tengan éxito profesional laboral y personal Maritza Muy bien muchas gracias Emanuel pues bueno esto es lo que en este momento podemos compartirles como comentaba él estamos a la espera de que ustedes también nos compartan información que a ustedes les haya funcionado que ustedes conozcan identifiquen valoremos desde acá y podamos socializar a nivel nacional entonces pues por nuestra parte es todo por el día de hoy por supuesto que seguimos en comunicación con ustedes a través de los grupos de whatsapp en el facebook y de manera por correo electrónico para que continuemos la comunicación hasta el próximo encuentro muchas gracias muchas gracias buen día señores pues ha llegado a su término el octavo encuentro nacional de lenguaje y comunicación y de matemáticas nos hemos reunido aquí los docentes participantes de la mayoría de los planteles que integran este hermoso colegio nacional al principio mencioné congreso pero bueno un congreso es donde se congregan todas las personas un encuentro también es un encuentro y un congreso de personas así que los dos términos son valios en este caso y les digo hemos tenido una jornada muy productiva en la cual hemos comentado las diversas actividades que estamos haciendo en torno a la estrategia nacional nos sentimos contentos por la respuesta que ha habido de los colegios estatales de los planteles sobre todo la participación en cuanto a las preguntas que han estado realizando nos hemos visto un poquito apresurados para dar respuesta y si nos queda alguna pendiente la vamos a dar respuesta a través de correo electrónico nuestro agradecimiento muy puntual a los directores de los colegios estatales a los directores de planteles a los responsables de formación técnica y a los responsables de la prueba planea en unas semanas más la Secretaría de Educación Pública la Subsecretaría de Educación Media Superior dará a conocer los resultados de la aplicación de Planea 2016 estamos muy atentos cuando los den a conocer para inmediatamente abocarnos a hacer los análisis correspondientes los cuales los trabajaríamos en el encuentro que tendremos a finales de septiembre más o menos por ahí o principios de agosto con oportunidad les enviaremos la convocatoria correspondiente les pedimos que estén muy atentos al cumplimiento de todas las acciones que les sugerimos de todas las recomendaciones que los hacemos involucran a los alumnos no nada más a los que van a egresar próximamente sino desde el primer semestre todos deben de participar o sea planea no nada más es para los de sexto planea que se refiere al desarrollo de las habilidades de lenguaje y comunicación y de matemáticas es para todos que todos los alumnos que cursan los estudios de media superior en CONALEP logren el dominio que se espera que tengan cuando ingresen de nuestra institución muchas gracias muy agradecidos por su participación en nombre del equipo de la Secretaría Académica les damos las gracias orgullosamente CONALEP ¡Gracias! ¡Gracias!